Hola amigos, en el tutorial de hoy vamos a realizar un portabelas reciclando una copa de vino y conchas marinas. Este vídeo es una colaboración con la denominación de origen de vinos La Mancha. Una de las funciones del consejo regulador de esta denominación de origen es promover el vino de La Mancha y su cultura. Nosotros vamos a contribuir reciclando objetos relacionados con el vino. Aquí os enseño varias copas que son de la denominación de origen de vinos La Mancha. Las vamos a aprovechar para nuestro tutorial. Para la base de nuestro portabelas vamos a necesitar un cuadrado. En este caso yo voy a utilizar uno de madera, pero también podéis utilizar de cartón. Con silicona caliente vamos a pegar la copa al trozo de madera. Vamos a reforzar con más silicona caliente. Estas son las conchas que hemos ido recogiendo de la playa y las vamos a utilizar en este tutorial. También podéis añadir objetos metálicos que tengáis guardados. Voy a utilizar masilla rápida. Esta masilla se utiliza para tapar higuitas. En otros países es conocido como enduido. La podéis encontrar en ferreterías y en tiendas de bricolaje. Vamos a aplicarla por toda la base. Con una espátula vamos a extenderla, pero no queremos crear una capa lisa, sino con relieves. Bien, vamos a ir extendiendo la masilla hacia arriba de la copa. Una vez ya tenemos una parte de la masilla extendida, vamos a ir colocando las conchas. Lo vamos a hacer por partes porque esta masilla se va a ir secando. Para las piezas más grandes podemos añadir más masilla para que quede bien agarrada. Entre los huecos de las conchas vamos a añadir más masilla y vamos a crear relieves. Una vez esté seca la masilla vamos a aplicar una capa de gesso. El gesso nos va a servir de imprimación acrílica para luego poder pintar encima tanto de la masilla como de las conchas. Voy a añadir un trozo de cuerda para finalizar nuestro trabajo y que se vea más limpio. Cuerda la voy a ir pegando con silicona caliente. ¡Gracias! ¡Gracias! Para integrar mejor la cuerda también le vamos a dar una capa de gesso. Una vez seco el gesso vamos a dar una capa de pintura acrílica en color marrón oscuro. ¡Gracias! Por último vamos a resaltar todos los relieves que hemos creado tanto con la masilla como con las conchas con pintura metálica en color dorado. Para ello vamos a utilizar la técnica del pincel seco. Cogemos un pincel seco y le aplicamos pintura y luego lo descargamos lo máximo posible y pasamos con cuidado el pincel por todos los relieves. Esta técnica es muy gratificante porque con muy poco trabajo ves un gran resultado. Es importante sobre todo haber realizado relieves con la masilla entre las conchas. Así destacará aún más. Os enseño como con este simple paso trazamos muchísimo más la pieza. Vamos a aplicar la pintura dorada hasta que estemos contentos con el resultado. Una vez seca la pintura dorada vamos a proteger nuestro trabajo con una capa de barniz. En este caso yo voy a utilizar barniz mate pero si os gusta más también podéis utilizar barniz brillante o satinado. Vamos a tomarnos nuestro tiempo para aplicar bien el barniz. Sobre todo no dejarnos ningún espacio en blanco entre los relieves. Y hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así regálame un like. Compártelo en tus redes sociales. Y déjame en comentarios que te ha parecido que siempre es ilusión. Y no olvides suscribirte a mi canal. Solo tienes que darle al botón de suscripción de una campanita. Y te llegará una notificación cada vez que publique. También te recomiendo que te suscribas al canal de La Mancha Wines. Allí encontrarás vídeos relacionados con el vino. Y también colaboro con tutoriales de reciclaje. Hasta el próximo. Chao, chao.